¿Qué? ¿Te ven la columna ahora? ¿Te agarró algún calambre? ¿Eh? Encima de chicato, de bilucho y tartamudo. No, no me digas tartá, tartá, tartá. ¿Ves? No te puedo decir otra cosa. Dale, ¿querés? ¿Te apurás? ¿Qué sos en el piso? Estoy tratada, tratada, tratada. ¡Trabaja! No la, no la trate. No, 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 no la trate. ¿Quién te crees que sos vos para tratarlo así a él? ¿Quién te crees que sos? Yo soy su jefa. Perdón, ¿vos quién sos? Ah, vos, por ejemplo, yo soy yo. No se pe, no se pe, no se pe, no se pe. Yo me peleo por vos, todo lo que quiero, porque sos mío. Perdóname, querida. No, perdóname, porque te voy a tener que matar. Este chiquito que ves acá es mío. No, 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 escúcheme, escúcheme. ¿De las dos? ¿De las dos? ¡Basta, por favor! ¡Basta! ¡El depósito es mío! Ah, sí, y si el depósito es tuyo, entonces decíle a tu hija... Yo a mi hija le digo lo que le tenga que decir en su debido momento. Gracias, ¿te vas? Ok, vamos que nos somos bienvenidos. No, yo sí. ¡Soy! ¡Bienvenido, dale! ¡Va! ¡Vamos, tío! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Va! Voy a empezar a cobrar peajes acá, ¿eh? Sí, tu yariola. No sabés, Alegra está muy mal. ¿Qué le pasó? Muy mal. Y parece que se peleó con Andrés. Y se caía de maduro, no me digas. ¿Pero qué pasó exactamente? Y tenés que te cuento los detalles, pero está mal, mal, ¿eh? No ves. Un invento, ¿no? Sí. ¿Para qué haces eso? Porque tendría que calmarla, ¿no? ¿Viste que Lola estaba escuchando? ¿Eh? ¿Cómo? Y Cruz me contó que Lola lo está extorsionando. Si no la ayuda con Andrés, le cuenta a Gino que Maren está viva. Horrible. Pará, esto es que, o sea, Andrés no tiene que estar con Alegra. Correcto. Nos tenemos que cuidar, esto va para vos también. Esta chica tiene que pensar que están peleados. Y están bárbaros. no, no. No me dejas avanzar. Shhh. Mirá un poco, mirá. No me dejas avanzar. No me dejas avanzar. Pará un poco, pará. Es un sueño, ¿te das cuenta? O sea, si no avanzás es metafórico, ¿no? Literal. ¿Pero qué es metafórico? Me estás cargando, ¿verdad? No, no, es que no te quiero perder. No te voy a soltar. Si te llevo perdón, ¿dónde te encuentro? Tienes más vueltas que la Garecita de San Antonio. ¿Qué es esto? La avenida. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¿Qué? ¿No parís? Lo dejé, lo dejé bueno. ¡Qué vino! Pará, pará, pará. No, acá ya estuvimos. No, no te das cuenta. No, no, no. Por más a la para que hagamos, volvemos siempre al mismo lugar. No, usted no entiende. La salida, la escapatoria, están en uno mismo. Este es el laberinto de nuestro propio ser. Nos tenemos que enfrentar a lo que somos, ¿entendés? A nuestra esencia. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Eh? ¡Vamos, pará! ¡No, me ponemos nerviosos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue? Tranquilo. Vamos, pará. No, 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 no. ¿Por qué? Vamos, pará, gracias. ¡Ya sé! ¡Pará, pará! Hagamos una marca en la pared. ¿Entendés? Así nos ubicamos, marcamos... Sí, 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 como cáncer y grete, las miguitas. ¡Claro! ¡Claro! Yo tengo mis pinturas. Acá. Bueno, dale, dale. No, pero no, yo entiendo. No, no, es simple, es muy simple. Esto es un sueño, ¿entendés? Entonces está todo en la mente. Nosotros si nos concentramos, cerramos los ojos y pensamos que hacemos la marca, la marca va a aparecer. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos, vamos, vamos. Vale, a ver, cierre, cierre. Uno, dos, tres. Bueno, vení, vení, vos. No, bueno, pará, pará, pará. Yo sí le creo, pará. Uno, dos y tres. Ahí va, uno, dos y tres, ya voy. Uno, dos y tres. Chicos, chicos, no me parece que es un chiste. Chicos, no me gusta quedarme solo. ¿Vos qué están? Escuchame, andá ya a fijarte y después vení. ¿Por qué no nos separamos? No, no seas individualista, no. Somos como los tres mojeteros. Uno para todos, todos para uno, ¿entendés? Hay que seguir juntos. No, es Pampa. No, ¿dónde está? Hay que ir a buscarlo. No, 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 no. Quedémoslo juntos, no sabemos dónde está, no. Es peligroso. Yo le doy la derecha a Cerebro. ¿Cerebro? ¿Cerebro? ¿Desaparece? ¡Alegra! ¡Che! Chicos, no me dan esta joder. ¡Ahhh! 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 Señor Riganti, tiene visita. No sé si la quiere recibir. Linda visita. Decile que pase. Adelante, por favor. Qué linda sorpresa. Chicos. Chicos, ¿ya se despertaron? Qué suerte que tienen ustedes, que tienen el sueño liviano, ¿eh? Porque yo no puedo dormir mucho. En el pueblo, para dormir y tener un sueño, tenía que comerme como tres platos de fideos y dos pucheros. Y recién ahí soleaba con el mandril o con los que yo peleaba. Pero nunca tuve un buen sueño, como estos, que son los sueños de ciudad. No sé si era una pavada, pero la verdad es que... No sé si será una pavada, pero la verdad es que... ...a un oscuro... No veo por ningún lado Ahora, con esta espadita de madera ¿A quién voy a matar yo? No te preocupes No te preocupes, Lidia Pásame, pásame Pásame, pásame No, no, no Tranquilo, vamos a decir Salí, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ale, Ale, Ale, Alega! ¡Ale, Alega! ¡Alega! Todo esto es muy raro Hay puertas Pasas a salir Por algún lado Tienes que salir No, 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 no va a pasar nada No va a pasar nada, ¿no? No sé, ¿no? No, 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 no va a pasar No va a pasar nada Tranquilo, tranquilo Llevo la hora de ir, la verdad Es que salga con fritas Yo me mando Así que despierto, vamos, vamos ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! Ya está Ya está, ya pasó Ya está, ya pasó Ya pasó ¿Listo? Todo bien Luego te asustabas con el hambre de la bolsa ¡No! ¡Cruz! ¡Cruz! ¿Me escuchás? ¿Qué está pasando, Cruz? La tacha dijo que nos íbamos a tratar con nuestro peor enemigo con un monstruo ¿Qué está pasando? ¡No tenés miedo! Sé que se me para el corazón del miedo que tengo pero no quiero que ese bicho se dé cuenta No quiero, no quiero Hay que simular Eso No, 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 no Hay que pensar Escuché algo, chicos Algo feo Me parece que se viene Ay, suena como poderosa ¿Y eso? No, 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 no No, 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 no Soy yo Soy tu peor enemigo Soy yo Soy yo ¡Gracias!